La iglesia presenta lo que tiene que presentar, sí, y bueno, la persona tiene libertad de expresión, ¿verdad? Pero también la iglesia tiene libertad, porque es un derecho también, de expresar lo que es del Evangelio. Y en este caso, la familia cristiana se fundamenta en Dios, se fundamenta en la Palabra de Dios y obviamente en el Evangelio de Jesucristo. Y ese es un riesgo claro para los más jóvenes que les ha tocado nacer y crecer en este ambiente. También esto es un desafío, desde luego, para los papás. Cómo hacer que los niños crezcan precisamente en valores profundos, en valores fundamentales y que no se deje manipular, porque al final de cuentas es una manipulación camuflada, una manipulación camuflada de libertad, pero es finalmente una manipulación. Si uno recorre la historia, la historia universal, la iglesia siempre ha estado desafiada, siempre, siempre. Si vamos a la edad antigua, los primeros siglos de la iglesia siempre ha sido desafiada por una u otra cosa. Primero las persecuciones de forma franca, abierta, luego se vino la era de la cristiandad, la época de toda la edad media, diríamos, una especie de crecimiento de la iglesia por el número, luego viene una quiebra en el renacimiento, edad moderna, con la revolución francesa, etcétera, etcétera. Y siempre son desafíos. Ahora se desafía la iglesia, sí, eso siempre va a haber, más bien la iglesia, qué tan preparada está, eso sí, nos toca a nosotros, responder de acuerdo a una cultura del tiempo, pero siempre basándonos en principios inmutables, que no pueden ser cambiados todos los días, sino que obviamente son desafíos.